Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Elisabeth Vamos a ver, Elisabeth Jesulín de Ubrique y la campanario van a ser padres otra vez Acaba de salir la noticia hace muy poquito Lo que más me gusta y lo que más me interesa en este mundo es que van a ser padres otra vez Tú pasas de esto, ¿no? Sí Vale, concentrémonos entonces en esa situación, ¿vale? Imagínate que con tu edad, ahora mismo, te dicen Elisabeth, va a ser usted madre otra vez ¿Cómo te sentaría? María patatús ¿Qué? Porque sí Porque ya no estoy para cambiar pañales a estas alturas Ahí quería yo llegar, ¿ves? Y lo de cambiar pañales como que ya no... Pues va a ser que no Y dormir toda la noche también me gusta Ahora que eres un poco libre, ¿no? Ahora que están volando el nido, otro niño, ¿te imaginas? No, no, no me lo imagino para nada No es una cosa que pediría ahora mismo al universo ¿Cómo te llamas? Raquel Tú eres la madre de la criatura, ¿no? Efectivamente, sí ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, muy bien ¿Te imaginas por un momento que ahora que tienes dos retoños ya grandes, veo, eh? ¿Te dicen que vas a ser madre otra vez? Entonces sí que me pongo colorada ¿Por qué? Ay, porque se está muy bien ya con niños criaditos No sé, ya volver otra vez a empezar con los pañales Que no te gustaría mucho, ¿no? No, no apetece No está dentro de mis objetivos vitales ahora mismo O sea, ¿tú quieres que se independicen ya de casa? ¿Emancipación? Sí, yo creo que a partir de los 18 ya pueden ir pensando en abandonar el nido, sí ¿Me dejas, Raquel, que le pregunto a tu marido? Sí ¿Cómo te llamas? Yago Imagínate, Yago, que a estas alturas con dos retoños que ya casi vuelan solos Te dicen que vas a ser padre otra vez ¿Qué es lo primero que haces tú? A mí me daría mucha vagancia ser padre ahora Porque ya has pillado otra calidad de vida O sea, ahora ya lo de cambiar pañales y eso ya lo has olvidado Sí, sí, totalmente Has vendido el carrito de los niños Todo, todo, ya, no, nada Mira cómo te viene a tu mujer, ¿eh? Como diciendo, tienes razón, cariño, por una vez Yo creo que me da la razón en esto, ¿eh? Es de poco que estamos de acuerdo, seguro Hace dos años así empecé a darle la razón Hace dos años, antes no Hace dos años ¡Suscríbete al canal!